La Hoguera de las Curiosidades En efecto Debo, y la noticia nos dice lo siguiente La noticia titula de la siguiente forma Perrito pasó más de 24 horas junto a su amigo atropellado Esperando por ayuda y lo salvó Esta historia se volvió viral Un conmovedor acontecimiento que involucra a dos caninos Quedó registrado en video Cuando un perro fue atropellado en una calle de Iguatu, Brasil Y posteriormente otro can se le acercó Y no se separó de su lado durante todo un día Mientras esperaba que alguien llegara a auxiliarlos Esta escena fue captada en video Por varias personas que transitaron por la zona Y rápidamente se hizo viral en redes sociales Las imágenes llegaron hasta la enfermera Marina Asunzao Quien afirmó Fui con mi amigo veterinario y lo llevamos a una clínica Al llegar al sitio Los veterinarios afirmaron que la reacción del guardián Fue ladrar e intentar proteger al perro herido Sin embargo, poco a poco pudieron acercarse Y auxiliar al animal que mostraba claros signos de dolor Posteriormente fue llevado a un centro asistencial Y su compañero no se separó de él en ningún momento Acompañándolos a la veterinaria Según cuenta Asunzao El perro fue atendido y se le brindó comida, agua Y actualmente se adelantan gestiones con la ONG Adopta Iguatu Para recaudar fondos Y así continuar con el proceso de recuperación Y los tratamientos de este perro Así que Debo ¿Cómo te parece esta conmovedora historia? Yo creo que los animales definitivamente Siempre nos dan lecciones de moralidad Y lecciones de vida ¿Cómo te pareció esta noticia? No, la verdad que me parte el alma Pero también es un claro ejemplo de fidelidad ¿No? Cómo los animales se quedan hasta el último minuto de sus vidas Tanto con sus pares Con otros animales de su misma raza Como también con sus dueños Que han sabido darles amor Y brindarles un hogar calentito Hay muchas noticias también que tienen que ver con perros y gatos Que se han quedado con sus dueños Hasta el último día de sus vidas Y hasta ellos también De alguna manera saben Cuando va a llegar el final de su dueño ¿No? La verdad que es increíble Es increíble, es maravillosa Esta historia para mí es una historia Y estaría muy bueno esto Que alguien cuando tiene pensado abandonar un animal Que escuche este tipo de noticias Sí, me parece muy pedagógico Tal y como tú lo comentas Debo Sobre todo porque hay mucha gente HDP Y sí, perdón la palabra Pero es que se lo merecen Que es capaz de abandonar a un animal de compañía Esto me parece que es uno de los actos de violencia más brutales Que uno puede ejercer contra un animal Y creo que es una historia de lealtad Una historia de mucho cariño Y no sé, me conmovió profundamente Siempre leer este tipo de historias de animales Pero desde luego queremos conocer la opinión de todos ustedes Aquí en la caja de comentarios Qué opinan sobre el acto de este perrito Y también si ustedes tienen alguna historia así relacionada De mascotas Y de pronto una mascota de ustedes Realiza un acto similar Con un familiar suyo Con alguien cercano O incluso con ustedes mismos Queremos conocer su opinión Aquí en los comentarios de La Clavícula del Diablo Un saludo a todos los clavicunatis Alejandro, muchísimas gracias por esta noticia Y recuerden que nos encontramos los días lunes En los directos aquí en La Clavícula del Diablo Y los días miércoles Con este segmento que vimos en llamar La Hoguera de las Curiosidades Los acompañó Alejandro Y Débora Nos vemos la próxima semana Aquí en La Hoguera de las Curiosidades Chao chicos Chao, chao Además de encontrarnos aquí en La Clavícula del Diablo Directos, reseñas de videojuegos Información, video reacciones Y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos Y también tengo un espacio de enigmas Llamado Mandragora Misterios Donde realizo investigaciones Y hago entrevistas Sobre este tópico tan intrigante Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como arroba Deborapedo Y por mi parte me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram En arroba Ale Bernal Pérez con doble S ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!